¡Dios! ¡Me dolié todo el cuerpo! ¡Ay! ¡Dios! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alimentate Mejor. Por fin, por fin he terminado mi primera semana de mi reto, pero antes de hacerles un resumen contándoles qué tal ha ido, me gustaría que vieran mi peso y mis medidas antes de comenzar el reto. 91 kilos y medio, porcentaje de grasa corporal de 24,5, 55,1 de agua, 41,5 de músculo. Ahora sí, les voy a mostrar las rutinas que he tenido durante esta semana. Bueno amigos, lo primero que yo hago por la mañana es desayunar y tomarme mi nutrición, así que vamos a ello. A parte de tomar la nutrición celular, que esto lo hago solo por las mañanas, me he alimentado correctamente durante el día, sin hacer todavía dietas de contar calorías o cambiar bruscamente mis hábitos alimenticios. Lo único que he hecho ha sido evitar los excesos. Pueden ver un vídeo que les dejo en la descripción en la que les explico cuáles son estos excesos que tenemos que evitar. También he hecho deporte. He ido al gimnasio cuatro días y he descansado otros tres. Y he sufrido las consecuencias, las terribles agujetas. En el vídeo anterior que están viendo aquí, les expliqué un poco cuál era la rutina que iba a hacer durante la semana. La idea era volver a hacer ejercicio, sin obsesionarnos, a empezar con mucho peso o a correr muchos kilómetros, sino que la idea era ir poco a poco para evitar quemarnos desde el principio o lesionarnos tontamente. Eso sí, esto no quita que durante las semanas vayamos metiéndole poco a poco más intensidad al entrenamiento y a la alimentación. Para finalizar, les voy a mostrar cuál es el peso con el que he terminado la semana y las medidas que he tenido después de esta semana. 90,1 kilos. ¡Qué bien! He bajado de peso. He bajado mi grasa corporal. Como ven, he perdido prácticamente un kilo y medio y la idea es ir perdiendo poco a poco para que el cuerpo lo vaya asimilando correctamente. Amigos, muchas gracias por suscribirse, por darle like, por compartirlo, por comentar. La verdad que estoy muy feliz porque esta comunidad poco a poco va creciendo y de verdad que no se pierdan los siguientes vídeos porque este reto apenas comienza y los siguientes vídeos van a ser espectaculares. Porque esta semana les voy a dar una noticia muy importante para mí, ya que a partir de ahora va a cambiar mi vida por completo. Así que no se pierdan los siguientes vídeos y ya sabes, ¡aliméntate mejor! ¡Gracias!